El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar, siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe sobre la tierra? Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Fantástico hoy lo que el Señor nos quiere enseñar. O más que enseñar, recordar, porque ya lo sabemos todos. Sabemos que Dios es bueno. Sabemos que si no es bueno, no es Dios. Sabemos que Dios es omnipotente. Y si no es omnipotente, no es Dios. Y sabemos que el Señor está queriendo escuchar nuestras peticiones. Nuestra oración. Él está deseoso de contactar contigo. De estar unido a ti. Hemos leído en la primera lectura. Una guerra. Hay una batalla ahí. Dice, Amalek atacó al pueblo de Israel. Si escudriñas un poco en la escritura, resulta que Amalek atacó por la espalda a Israel. A ese pueblo que había salido de Egipto. Y se supone que los que están detrás son los más débiles. Fue a atacar a los débiles. O sea, por la espalda, puñalada trapera. Y resulta que recibe Moisés de Dios esta orden. Sube al monte a orar. Dice, Moisés comunica a Josué, es el jefe del ejército. Vamos a decir, ¿no? De los que van armados. Josué, mañana ataca a Amalek. Yo subiré al monte y me pondré en oración. Dice, extendiendo con el bastón, ese bastón que abrió las aguas del Mar Rojo. Dice, en alto. Y mientras yo estoy haciendo eso, tú en ese combate. Toda esta lectura tiene un significado profundo espiritual. Primero, que hay alguien que nos busca la muerte. Alguien en el cual nosotros estamos siempre en guerra. Y cuando te descuidas, cuando crees que nada puede pasar, te ataca por la espalda. Y te va a atacar el punto débil, no el punto fuerte. Con la tentación siempre viene el enemigo de la humanidad, que es el demonio, a tentarte en ese punto débil. Cuando te va todo bien, no te suele atacar, sino es cuando aparece un problema, una dificultad. Te pone duda en el corazón. Te ataca. Y dice una cosa, toda esta lectura. Que en el combate, solo se puede ganar cuando estamos en oración. Cuando tenemos oración, relación con Dios. Y fíjate este Moisés, que sube, pero hay un momento, que está orando así con los brazos extendidos. Y lo más, se supone que el bastón lo tiene en alto, ¿no? Tiene en alto en este bastón, que es la autoridad. Cuando tú estás con Dios, tú sientes también una autoridad. Una fuerza, dice, nosotros sin Dios, no somos nada contra nuestro enemigo. El demonio se le dice que nos da mil vueltas, ¿no? Pero cuando estamos con el Señor, nosotros tenemos potestad y autoridad. Somos fuertes con Dios. Ese es el nombre de Israel, ¿no? Significa Israel fuerte con Dios. Pues dice que mientras está en oración, o sea, con los brazos extendidos, vence Israel. Cuando los baja, porque está cansado, ¿no? Es un combate. Mantener los brazos levantados cansa, ¿no? Pesan. Pierde Israel. Curioso, ¿eh? La relación que hay, y esto sucede en tu vida. Cuando tienes intimidad, tiempo con el Señor. Cuando sientes su paz. Sientes su cercanía. Vences. Estás unido a Él. Sabes que Dios es amor y no hay lugar a dudas. Él es Señor de toda tu vida, de toda tu historia. Cuando por el cansancio, por la rutina, por lo que sea, decaes, ya no tienes oración, vence el otro. Toda dificultad te sobrepasa. Te puede llevar incluso a desesperación. Pues resulta, dice, que Moisés es ayudado. Para que no decaiga esa oración, para que sea constante, persistente, con fuerza, hecha con fe. Dice, primero, le ponen una roca para que él se pueda sentar. La roca es Cristo. En la Escritura siempre dice, ¿no? Y había una roca que acompañaba al pueblo de Israel. Y esa roca era Cristo. En el desierto, esa roca que les acompañaba, era una cosa rara, ¿no? ¿Cómo puede acompañar una roca, no? ¿Qué se movía? Pues no sabemos. Dice, y en esa roca salía agua. Agua viva. Pero aquí, el símbolo de la roca, donde él se puede apoyar, es Jesucristo. Incluso para mantener la fidelidad en la oración, la constancia, la perseverancia, necesitas de Dios. Todo, todo, nos viene de Dios. Toda cosa, todo David, como dice, ¿no? Todo regalo nos viene de Dios. No hay nada que tengamos por nosotros mismos. Entonces, para mantenerte en una oración ferviente, necesitas también del Señor. Entonces, te apoyas, tu confianza es la roca, que es Cristo. Y dice que también necesita la ayuda de dos personas que le estén sosteniendo. La importancia de la comunidad, de tus hermanos que están alrededor. Porque la fe vivida en soledad, en uno solo, es muy fácil ser engañado. Pero cuando tienes amigos, hermanos, los tienes alrededor, te pueden avisar cuando te ven que te estás yendo por otro camino. Lo que te pueda decir el otro, te puede dar discernimiento. Dice que el discernimiento sobre uno mismo no es 100% claro. No quiere decir que no puedas tener discernimiento sobre ti. Pero hay cosas que las ven más claros los de fuera que tú mismo. Entonces, la ayuda de los demás que te sostienen, te quieren mantener en el camino recto, ¿no? Pues hay que mantener alzados los brazos. Pues viene uno a tu izquierda y otro a tu derecha para mantenerte firme. Para que la victoria sea nuestra. Y es así. Y dice, acaba ese relato, aquí lo han cortado, supongo, para no hacerlo muy largo, pero acaba diciendo una sentencia. O sea, Dios dice, ya ve, Dios está siempre en guerra contra Amalek y será destruido. Amalek tienes que poner como el enemigo. Sabéis que en hebreo la palabra adversario, enemigo, es igual a Satanás. Satanás es igual a adversario. Por eso, aquí dice, Dios está siempre en guerra contra Satanás. Y la victoria es de nuestro Dios. Por eso hoy nos habla Jesucristo, va siempre sobre el mismo tema, ¿no? La oración. Dice, para inculcarles a sus discípulos que es preciso, que es indispensable. La oración que se mantenga ferviente, constante, pone el ejemplo, esta parábola, ¿no? Un juez, que normalmente un juez debe ser justo, ¿no? Pues no, nos pone el ejemplo de un juez injusto. Que no le importa, que las leyes no le importan ni Dios, ni le importan los hombres, ¿no? Significa que hará según su interés. A uno impartirá justicia porque le conviene, a otro no, porque no quiere. Pero hay una viuda, esa sí que es justa, que va diciendo, hazme justicia frente a mi adversario. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Y dice que ya llega un momento que el juez hace esta... Toma esta decisión, mira, voy a hacer lo que me dice para quitarmelo de encima. No solo por su pesadez, sino por su... ¿Cómo se puede decir? Es tan decidida que es capaz de darle, como dice, ¿no? Un bolsazo, y aquí dice, un derechazo. Dice que me puede golpearme en la cara, ¿no? La palabra que utiliza en la escritura es un vocablo de cuando se habla del boxeo, ¿sabes? De una palabra técnica del lenguaje del boxeo. O sea, dice que le va a dar un knockout. Y dice, antes de que me noque, voy a hacerle justicia. Y dice, aquí concluye Jesucristo, que nos lo dice a nosotros, ¿no? Dice, este que era injusto, hace una cosa justa para esta mujer que con fe está pidiendo que se le haga justicia. Lo cumple y dice, no lo va a hacer Dios que es inmensamente justo. Que no hay, se dice así, ¿no? No hay ni un ápice de tinieblas en él. Todo es luz, todo es verdad. No hay doblez. Busca siempre lo perfecto, lo santo. ¿No te va a hacer justicia a ti que se lo estás pidiendo? Si se lo pides, porque el punto es eso. Que a lo mejor decaes. Tenemos un peligro muy grande en esta sociedad, y supongo que lo hemos tenido siempre. Es en el caer, en el activismo. O sea, tú eres el que actúas y no rezas. No tienes oración. Entonces, tus golpes, en vez de ir al juez, o sea, a llamar al que te puede hacer justicia, te pones a golpear a otro que te puede matar. Si tú intentas llevar la lucha de esta vida por tus fuerzas, decaes. Y llegas a la desesperación, llegas a la tristeza, llegas al punto de pensar que esta vida no tiene ningún sentido. Te puede llevar a caminos realmente, totalmente lejanos de los que Dios quiere para ti. Por eso, hoy el Señor te dice esto. Se pregunta, ¿no? Y pregunta para a ti ponerte a despertarte. Y dice, y cuando el Señor vuelva, o sea, cuando el Hijo del Hombre vuelva aquí a la tierra, ¿encontrará gente que esté pidiendo esa justicia? ¿Que reine la justicia aquí? ¿Que el reino de Dios venga sobre nosotros? ¿O estaremos todos peleando según nuestra razón? Buscando nuestra justicia en este mundo. Ese es un gran peligro, ¿no? Ahora estamos viviendo tiempos muy convulsos. Vengo ahora de Barcelona y está ahí todo muy tenso. Muy tenso. Cada uno busca su justicia. Unos porque dicen, somos esclavos y queremos la libertad. Y otros dicen, estos, que nos están haciendo daño. Esto es un mal para toda la sociedad. Entonces, cada uno ahí, enfrentados, cuando el enemigo no son las personas. El enemigo sabemos quién es, el adversario, Satanás, y buscará que todos nosotros estemos en descomunión. Uno ha peleado contra el otro. Y si tú no tienes oración, creerás que la batalla es contra tu vecino, contra tu compañero, con el que está a tu lado. Con el hermano de tu comunidad, porque no lo soportas, porque parece que siempre está en contra tuyo. Pues por eso te dice el Señor, ten oración y tendrás discernimiento. Ten oración y tendrás fuerza. Y verás que Dios combate por ti. Y tus golpes irán donde tienen que ir. Y hará daño. Y la victoria será tuya. Junto con Jesucristo. Por eso, hermanos, hoy el Señor nos invita a entregarnos totalmente a Él. ¿Quién es tu esperanza? Jesucristo. ¿Quién es tu fortaleza? Jesucristo. ¿Quién es tu sabiduría? Jesucristo. Pues, ¿qué haces que no tienes oración? Búscala en Él. Pídele todo lo que necesitas. Todo. Fuerzas. Perseverancia. Todo. Porque es a raíz de la oración, del diálogo, la intimidad con Jesucristo, que recibes todo. Y te aseguro, ¿no? Que te mantendrás firme hasta el final. Continuemos. Música Gracias por ver el video.